¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo la reseña de esta base de E.L.F. Hello Glow. Dice que potencia el brillo para una piel radiante y que es un impulsador de luminosidad que va a dejar tu piel efecto filtro. También estuve comprando el contorno, el rubor y el iluminador también Hello Glow porque quiero hacer un combo para que la piel se vea así radiante y jugosita ya que eso está muy de moda. Aquí les muestro todas mis manchas y créanme que la cara se me ha manchado muchísimo. Yo no sé a este punto si es melasma, si es paño, si son manchas de sol, realmente no sé. Y aquí les muestro, chicas, cómo es el aplicador. Viene en este formato como aplicador de corrector. Muy curioso. Y es la textura un poco como no es tan líquida ni exageradamente sólida. Es una textura bastante bonita. De un lado me la voy a estar aplicando con brocha y no me voy a poner corrector. Y del otro lado con esponja y corrector como normalmente lo hago porque utilizo ese corrector de la marca E.L.A. Girl, el peach, para cubrir mis manchas ya que ven que tengo mi rostro bastante manchado. No sé qué será, chicas. Aquí solamente tengo mi piel muy limpia y me apliqué únicamente mi crema humectante con protector sola. No quise aplicarme ni prebase, ni serum hidratante, ni nada para que se vea el resultado de la piel. Y aquí estoy aplicando. Y chicas, déjenme decirles que desde que empecé a aplicarme esta base, me sorprendió muchísimo la cobertura con brocha. Yo sé que en el maquillaje si quieres obtener una mejor cobertura hay que utilizar brocha pero a mí me gusta más como un look, un aspecto natural y por eso utilizo más la esponja. Pero vean cómo cubre bastante. Me sorprende la cobertura porque al ser una base tan radiante normalmente no traen tanta cobertura pero estoy tan sorprendida de cómo ha cubierto las manchas. Ustedes vieron, chicas, que ahí no me apliqué nada de corrector solamente la base y me encanta. También me la apliqué en el área de ojera. Es una base tan pero tan hermosa, chicas, que estaba como el perrito de guau, 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 guau. De tan sorprendida que estaba. Es una base que me encantó desde el primer brochazo. Así que le di la primera difuminada con brocha. Me súper encantó. Está tan lindo el acabado. Créanme que en persona se ve mucho más lindo que en la cámara. Aunque en la cámara también se ve linda. Aquí apagué la luz para que vean cómo se ve sin luz. Y de hecho me quedé con la luz apagada. Una de las luces que utilizo, la que está más cerca para que ustedes pudieran ver más las manchas y cómo cubría la base sin aplicarme el corrector. Ya de este lado me estoy aplicando el corrector en el tono peach de Eleanor para cubrir las manchas. Aquí pueden ver que sí cubre bastante las manchas. Y estoy aplicando la base porque la voy a difuminar con esponja. Esto es como yo hago normalmente con la mayoría de las bases para obtener un aspecto natural. Me acostumbré a utilizar más la esponja. Pero ya ven que la esponja absorbe bastante el producto. Así que su acabado es así menos cubriente. Entonces por eso me apliqué el corrector para que ustedes vean cómo yo me aplico las bases normalmente con esponja. Pero abajo llevo un corrector. Y también se ve tan bonito. Se ve muy lindo el aspecto. Eso sí, cubre un poquito menos. Aquí ya empecé a aplicarme el contorno que también es un color muy bonito. Créanme chicas que estos tres productos tanto el contorno, iluminador y el rubor me encantaron igual que la base. Todos tienen un 100 de 100. A mí deme mucho rubor. Me encanta el rubor. Más rubor hasta para llevar por favor. Yo sé que a muchas no les gusta mucho rubor. A mí me encanta andar con las chapitas marcadas. Es una de mis cosas favoritas. Y no me importa. Si me dicen que ando como payasito, no me importa. A mí me encantan las chapitas. El contorno, el rubor, el iluminador vienen en este formato. Así tubito con esponjita. Para una mejor aplicación. Están súper bellos los tres. Este es el combo perfecto. Estoy enamoradísima de esta base. Y lo único que les puedo decir es por qué no la compré antes. No sé si inconscientemente, porque tengo más marcadas las manchas en mi piel, estoy utilizando más bases. Y vean chicas, como dicen por ahí, yo no estoy soportando de tan bella que se ve la piel. Créanme que esta base de maquillaje es una chulada. Hermosísima, bellísima, la amo. Es una de mis bases favoritas de favoritas. Créanme que estoy encantadísima porque el precio, a comparación del acabado, deja efecto filtro la piel. Y las fotografías las deja tan lindas. Se ve la piel tan hermosa. Y en persona, como les digo, chicas, eso está pero bellísimo. Si quieren, ustedes pueden sellarla un poquito o si no, dejarla así para que su piel se vea radiante. Pero de igual manera, su piel sí va a quedar efecto filtro. Yo estoy utilizando el tono número 2, Fair Light, algo así. Así que ya saben. Bye. Bye.